La Academia Millonarios es para los que viven el fútbol con una gran pasión. Por eso los niños y niñas que se inscriben en la Academia Azul y Blanco lo hacen con el fin de convertirse en los mejores deportistas del mañana. ¿Cómo viven embajadores y embajadoras el entrenar en el equipo de sus sueños? Acompáñadme. ¡Un, dos, tres! ¡Niños, niños, tres! ¡Vamos! ¡Vamos! En la Academia Millonarios desarrollan y potencializan las capacidades de cada deportista por medio de un programa segmentado por edades que permite que los niños y niñas alcancen las metas acorde a su categoría. La Academia Millonarios tiene como fin lograr ir a hacer un proceso en el cual puedan llegar a fútbol base y puedan llegar al equipo profesional. Nosotros como Academia lo que logramos es, primero en una fase de formación, niños que no tienen un entrenamiento deportivo, pues la idea es darles un entrenamiento, darles las bases y así seguir creciendo en niveles para ir ascendiendo más. Claramente la carrera de fútbol es muy difícil, pero si uno empieza desde temprana edad, desde los cinco años que abrimos nosotros para niños y niñas, podrán hacer todo el proceso. Por medio de los entrenamientos fortalecen las habilidades sociales y deportivas de los jugadores y jugadoras. Aprender a trabajar en equipo es una de las grandes fortalezas de esta escuela. Pues me gusta principalmente la amistad que se hace, porque afuera dentro de la cancha somos amigas. Como equipo me gusta porque perdemos como equipo y ganamos como equipo y aprendemos todas juntas. Tanto sea un error mío como un error de otra persona, aprendemos todas y eso me parece que es muy chévere. Que somos todos muy unidos, siempre hacemos muchas cosas juntos, nos apoyamos, estamos ahí para el otro, eso es lo que más me gusta. La academia se proyecta como una gran opción para la formación y el desarrollo deportivo en Colombia, teniendo muy presente también el fútbol femenino. Veo que tiene futuro, todavía estamos muy atrás, pues porque se ve todavía mucho el fútbol masculino y no se enfoca en el femenino, pero me parece que si se sigue trabajando en él y la gente le pone fe en que en verdad el fútbol también puede ser para niñas, se puede llegar bien lejos. Claro, el fútbol femenino ha crecido mucho a medida de los años, nosotros abrimos academia de niñas alrededor de hace unos 5 años, el fútbol profesional colombiano también empezó a hacer su liga y estableció su liga femenina hace unos años atrás y eso le ha dado mucha fuerza a las niñas para poder entrenarles, ha dado mucha más emoción poder estar entrenando. Sí ha cogido mucha fuerza, como puedes ver en nuestro torneo, estamos en las finales también de las niñas y en todas las academias, en especial la de Millonarios, hemos tenido un crecimiento muy gratificante en las niñas. La práctica de este deporte es una gran alternativa para aprovechar el tiempo libre en un ambiente sano, donde el fútbol es un vehículo para la integración familiar, social y deportiva. Pero, ¿es necesario ser hincha del Millonarios para formar parte de la Academia Azul y Blanco? Porque ese es el equipo que mi papá como que me trajo y pues mi papá hace Millonarios, toda mi familia hace Millonarios y principalmente esa fue la primera razón y ya después durante la Academia pues le fui cogiendo como el amor al grupo y al equipo como tal, entonces ya es por esa la razón que estigo acá en Millonarios. Yo soy hincha de Millonarios desde pequeño, a mí me gusta mucho el equipo, he estado muchas veces y he salido con muchos jugadores y es el equipo que yo apoyo desde pequeño y me encanta este equipo, simplemente por eso. Ser hincha es muy importante pero pues no es una condición para venir porque entendemos que igual el fútbol es un idioma universal y el que le gusta al fútbol puede venir, si es hincha de Millonarios pues claramente tendrá más afinidad, obviamente nosotros tenemos unos beneficios que le damos también a los niños cuando se matriculan y es que pueden ir a ciertos partidos al estadio, tienen descuentos en nuestras tiendas oficiales de merchandising y tienen muchos más beneficios y claramente ser hincha pues es un plus adicional. Los embajadores y embajadoras aprenden por medio del deporte a ser personas con disciplina, que tratan a sus compañeros con igualdad y respeto divirtiéndose dentro del campo de juego. Por ello nos quedamos con esta acogedora invitación. Los invito a todos los niños, niñas, deportistas que les encante el fútbol, que quieran hacer un proceso deportivo, desde enero del año entrante vamos a estar en nuestras canchas, pues ahorita arrancamos el 6 de diciembre con toda la promoción de los planes para el año entrante, los animo a que se inscriban a hacer deportes increíbles y más en el equipo embajador, en el equipo Millonarios.